¡Has clic aquí para suscribirte! Te amo, te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquí de amarín, cadín, cadín, esquí de amarín, cadú Te amo Te amo Esquí de amarín, cadín, cadín, esquí de amarín, cadú Te amo Esquí de amarín, cadín, cadín, esquí de amarín, cadú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquí de amarín, cadín, cadín, esquí de amarín, cadú Te amo Te amo ¡Feliz día de San Valentín! Busca Pinkfong en YouTube ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín!